Aquí estamos visitando la parte norte de la isla de Utila. Es una maravilla, es una belleza poder estar viendo este oleaje como está ahora. Teníamos la intención de grabar un video en uno de los lugares más bellos de Utila, pero resulta que estaba demasiado lleno, no había parqueo exagerado de personas, entonces se nos era un poco complicado para poder estar allí. Sí, visitamos otro lugar, igualmente estaba repleto, no había dónde estacionar ahí, entonces nos tocó venir a este lugar. Aquí no es un lugar para bañar, cosas así, porque hay bastante piedra, bastante arrecife, entonces es peligroso también dañarse, pero es un lugar tranquilo, donde usted puede venir, disfrutar, puede tomarse su agua de coco, y hay pocos, todo eso se puede disfrutar aquí en Utila. Es un paraíso en medio del océano, es uno de los lugares más tranquilos, no hay delincuencia, los turistas pueden venir tranquilos, y aquí pues es muy maravilloso, les animamos, les invitamos a todos aquellos que vean este corto video, para que puedan tomar, ahorrar, para poder visitar Utila. Les animamos, así puedan disfrutar, en otros videos estaremos mostrándoles los lugares, pues tranquilos, hoteles, y muchas cosas maravillosas de Utila, para que ustedes puedan venir y visitarnos. ¡Gracias!